Esto es un regalo de los espíritus. Esta máscara tiene unos poderes a su luz. Serás elegido como motocross y fieles. Si tienes el valor suficiente para ponerte ahí, hazlo. Pero si no tienes la capacidad de un hombre, eres la persona que los espíritus han elegido. El ramón se quedó incontrado. Desaparece más. Un solo paso se salió a tu vida. ¡Vamos! 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 Ha llegado el íntima y el puyayay Zampateando duro, duro, puyayay Vamos a tomar la plaza, puyayay Zampateando duro, duro, puyayay Vamos a tomar la plaza, puyayay Ya nos vamos, ya nos vamos, puyayay Para el año volveremos, puyayay Ya nos vamos, ya nos vamos, puyayay Para el año volveremos, puyayay Zampateando, zampateando por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Comuneros, comuneros, bailando, bailando, bailando Dando la vuelta, dando la vuelta Una y otra vez, hey, hey, hey ¡Adiós! ¡Gracias! Cuarto de secundaria ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarto de secundaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Cuándo los aplausos! ¡Realmente es una noche! ¡Columinante! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy en el cuarto de secundaria!